Cracks, ¿cómo están? Yo soy Paola La Huera Curi y estas son las premias con la Liga. ¿Qué les pareció el fin de semana de esta nueva temporada? ¿A qué equipos ya les den cualidades para llevarse el título? Y bueno, ¿quién consideran que tuvo el mejor arranque de la temporada? Mis cracks, cuéntenmelo todo, pero por lo pronto se nos viene la segunda jornada de la Mejor Liga del Mundo con la visita del Cádiz Efe al Real Betis. La temporada anterior el conjunto bético se llevó el triunfo en la primera y segunda vuelta. ¿Podrá el Cádiz llevarse ahora los puntos o será que los verdes y blancos se impondrán en el Benito Villamarín? Y detengan todo porque vamos a tener una de las rivalidades más antiguas en el fútbol español con el clásico del Atlético, Barcelona, que estoy segura, segura que será un partidazo. Ahora también a Lelche le espera un gran reto, pues visitará al actual campeón, el Atlético de Madrid con el objetivo de llevarse las unidades. Pero bueno, ojo porque el Atleti también va a hacer todo por ganárselas y bueno, algo les puedo asegurar, es que quieren mantener la corona de la Liga Santander. Y para cerrar la segunda jornada, el Osasuna recibe a un aguerrido celta que como bien saben nos regaló una espectacular temporada 2021 y en esta nueva campaña seguramente vienen también con el objetivo claro de quedar en los primeros lugares de la clasificación. Pero ahora por lo pronto vamos a ver qué partidos no se pueden perder, acompáñenme. Pues como bien ya lo decíamos, arrancamos con este clásico, el Atlético contra Barcelona. En su debut como visitante, el FC Barcelona llega una vez más al estadio de San Mamés para enfrentarse al Atlético, en lo que probablemente es el partido de la jornada. Y es que bueno, la rivalidad entre estos dos equipos es tal y tan antigua que se ha convertido en uno de los partidos clásicos del fútbol español. De esos que le dan bastante sabor a nuestro fin de semana y a la gran competencia de la Liga. Pero ya veremos el sábado con qué nos sorprende Marcelino y Koeman para esta temporada. Y ahora esperemos, pues de momento, un gran enfrentamiento y por qué no, muchísimos goles también. El Atlético de Madrid contra el Elche en otro de los partidos que no nos podemos perder porque todos queremos ver cuál va a ser el planteamiento del Cholo Simeone tras haber ganado el título y el nivel que demostraron en la campaña anterior. Además, el conjunto colchonero cuenta con uno de los refuerzos top del campeonato y que nos genera muchísima expectativa. Estamos hablando nada más ni nada menos que del mediocampista argentino Rodrigo Depol quien ya había tenido un par de temporadas en la Liga Santander pero bueno, portando la playera del Valencia. Por su parte, los frangiverdes se reforzaron en la defensa y probablemente busquen complicarle el trabajo a todo el equipo rojiblanco y hacerle frente al Atleti en el Wanda Metropolitano. ¿Creen que lo logren? ¿Creen que logren derrotar al actual campeón? Y bueno, para cerrar con un domingazo lleno de fútbol y con muchas emociones tenemos un juegazo entre Levante y el Real Madrid. El Madrid que viene de ganar 4 por 1 y recordemos que en los partidos de la segunda vuelta de la campaña anterior ni merengues, ni rojiblancos, ni blaugranas pudieron ganarle a la escuadra granota. Situación que anímicamente puede aprovechar, por supuesto, este conjunto en casa cuando reciban nuevamente a los dirigidos por el maestro Carlo Ancelotti. En los últimos partidos he estado equilibrado por lo que podemos esperar cualquier cosa de este encuentro y ya veremos si el Real Madrid consigue imponer su poderío o será que Levante aprovecha su localía y vuelve a sorprender. Ahora vamos con el gran dato media coach. El Rayo Vallecano está de vuelta en la Liga Santander y en esta segunda jornada visita a la Real Sociedad. Vamos a echarle un ojo a los números entre estos dos grandes clubes de nuestra liga. En los últimos 10 años se han disputado dos encuentros. La Real Sociedad se llevó el triunfo en tres de los seis que jugó como local, mientras que el conjunto de Vallecas se quedó con dos victorias y un empate. Durante esos seis juegos se marcaron 21 goles en total, 14 a favor de los cirurdines y 7 a favor del Rayito. ¿Será que el Rayito consiga propinarle una derrota a domicilio a la Real Sociedad y poner aún más parejos los números en estas estadísticas? Este juego será en San Sebastián. Vamos a ver qué pasa en la Liga Santander. Yo soy Paula Lagueracuri y estas fueron las previas con la Liga.